Para todos los que quieran trabajar En Honduras, en Honduras Doble culo de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras Doble culo de Francisco Morazán Como yo conozco el mundo y el congelado es razón Hoy a todos yo pregunto si conoces esa nación ¿Dónde están las más famosas? En las ruidas tengo pan O en el río allí arrastra O lo juro es sin rival En Honduras, en Honduras Doble culo de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras Doble culo de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras Doble culo de Francisco Morazán Doble culo de Francisco Morazán